hola en esta ocasión vamos a hacer recuerdos para dar en los baby showers son muy fáciles algunos podrían ser como tipo tarjetas otros como para recuerdos vamos a necesitar dos de estos cuatro de estos y una tira así todo esto depende dependerá de cómo va a ser el círculo qué tamaño va a ser comenzamos vamos a necesitar un compás yo lo hice de lo hice de 5.8 ustedes lo pueden hacer de 6 o de menos o más si quieren este lo hice de 4 o 5 y lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a tener que cortar así miren y vamos a comenzar a pegar a modo de llegar hasta aquí y ahora vamos a pegar esta parte ahorita vamos a hacer lo que son las rueditas yo lo voy a hacer de 2 centímetros y voy a cortar con esto esta forma y vamos a pegar para que se nos vea así ahora le vamos a poner aquí un bordado que va a ser de ese color así miren aquí lo único que nos va a faltar es como el tipo mosquitero que lleva pero debido a lo que está pasando en varios países bueno en todo el mundo no puedo salir a comprar y también que no creo que estén abiertas las librerías pero así nos va a quedar además también hay partes donde venden ya los bebés que son de de mármol o de plásticos también pueden poner aquí un pedazo de foamy miden aquí aquí lo ponen aquí y ponen el bebé y el mosquitero y ya les quedará para obsequiar para sus recuerdos de baby chowel vamos a hacer otros tres o cuatro creo que son estos son un poquitito más fáciles vamos a necesitar así vamos a hacer una pacha vamos a hacer una pacha o sea ahí dependerá del gusto de ustedes si van a ser grandes o pequeños los recuerdos vamos a doblar en el medio para que nos salga igual luego de esto falta este e igual lo vamos a doblar por mitad para que nos quede así y vamos a hacer el biberón este también lo va a hacer por mitad así se nos va a hacer más fácil y comenzamos a pegar para que se nos vea así vamos a pegar primero este y bueno vamos a pegar este y se nos vea así miren que bonito es muy fácil también lo pueden hacer tipo tarjeta también y aquí sólo le ponen baby chowel de tal bebé tal bebé con los apellidos de los dos padres voy a hacer otro carrusel pero este sólo será así no va a ser así y vamos a ver y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el tipo bordadito pero de este que va a ser con este que va a ser con esta tijera de igual forma lo hacemos aquí abajo o sólo aquí y le ponemos la ruedeta yo le voy a poner de lo que sacamos de este así miren este nos quedó más fácil todavía aquí con un listón mandan ustedes a imprimir los listones y les ponen el nombre y ya se entregan como regalo como recuerdos perdón vamos a hacer unos piecitos de bebé yo lo voy a hacer de estos colores ustedes no pueden hacer sin o con brillantina yo lo voy a hacer con brillantina dibujamos el pie quizás no lo salga la primera pero intentando es como se puede hacer puede ser de este lado ya que del otro lado no se ve casi así aquí sólo lo vamos a hacer con un plumón vamos a enmarcar los deditos para que se nos denote más qué bonitos se ven los piecitos y ya sólo le viene faltando uno que es como un biberón con este plumón vamos a enmarcarlos así miren es muy fácil y vamos con el biberón yo lo haré de este color haré un círculo y ahí va otro círculo en medio bueno no ha quedado como se ha quedado, quedó como bóbalo y vamos a hacer el chupete y vamos a hacer el chupete vamos a doblar en el medio lo mismo así miren o lo pueden dejar así o lo pueden dejar así lo pegamos y echamos pega aquí y esto lo pegamos aquí y ahora vamos a pegar este le ponemos de este alrededor de aquí así miren es muy fácil de hacer estos recuerdos para baby shower aquí sólo va a faltar los listones que ustedes los mandan a imprimir con el nombre del bebé o los apellidos del bebé es muy fácil es muy fácil y práctico y espero que si les gusta no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarme un like nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima